Sabor de amor, todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón, bésame con frenesí Besarte es como comer palomitas de maíz Corazón de melón, Venus salida del mar Del negro de un mejillón son tus ojos en su fondo de sal Sabor de amor, tu olor me da hambre si no estás mi amor Puedo deser labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti Comerte sería un placer porque nada me gusta más que tú Boca de piñón, bésame con frenesí Besarte es como comer naranjas en agosto y uvas en abril Sabor de amor Espuma de amar Fiel de melocotón Por día de parada Sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Purpa de amor audio Es el sabor de tu amor Pulpa de la fruta de la pasión Tod me sabe vivir Es el sabor de tu amor Olva de la fruta de la pasión Sabes siempre самый amor Pulpa de la fruta de la pasión Labios de fresa, sabor de amor Un pan de la fruta de la pasión, labios de fresa, sabor de amor, un pan de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor.